Vamos a contarte una noticia que realmente preocupa y mucho en las sierras chicas 27 chicos y jóvenes con discapacidad están a punto de quedarse sin colegio ¿Por qué? Porque el edificio, la casa, la casona donde funciona el anexo de la escuela Juana Manso vence su alquiler, porque la escuela no tiene edificio propio, el mes próximo en junio Por ello vamos a contactarnos con la directora del colegio Juana Manso, Alicia Castaneda También con Alejandra, que es mamá de Selene, y Belén, mamá de Lorenzo Buenos días, ¿cómo están? Hola, muy buenos días a todos Buenos días Ahí estamos viendo que están en el colegio en este momento, Juana Manso, en la localidad de Río Ceballos Alicia, contanos cómo es la situación, hace muchísimo tiempo que están alquilando esta casa en Río Ceballos y se le vence el contrato del mes próximo y no hay solución aún Sí, buenos días a todos, acá estamos en el cole, los papás ya se han hecho presentes en el colegio Sí, efectivamente, como usted dice, el contrato de alquiler en realidad venció en abril del 2020 Lo que pasa que con el tema de la pandemia, bueno, todo se dilata un poco más y realmente, bueno, llegamos a un punto límite porque la asociación COAS ya no quiere renovar el contrato con el municipio en estos 17 años el municipio ha sido siempre el encargado de buscarnos una casa para alquilar para que la escuela funcione y bueno, ahora nos dieron esta fecha de 30 de junio para, bueno, ya desocupar la casa entonces desde febrero venimos haciendo gestiones con el municipio, con el área de educación con el área de discapacidad para, bueno, poder conseguir un lugar estuvimos viendo casas lo que pasa que para que reúna las condiciones que necesitamos es muy difícil de encontrar entonces, bueno, los papás decidieron hacer visible esta necesidad, este reclamo a través de las redes sociales y bueno, y hoy ya se presentaron acá en el colegio bueno, con carteles y bueno, cuestiones para expresarse, ¿no? así que bueno, es realmente muy crítica la situación que estamos atravesando tenemos 27 estudiantes, entre niños y jóvenes 12 docentes y bueno, y no nos olvidemos que en esta doble función que hace la escuela especial hoy en la actualidad de también brindar apoyo a los niños y jóvenes que están incluidos en las escuelas de nivel de la zona de Río Ceballos desde el primario a nivel secundario Alicia, una pregunta ¿qué respuesta han tenido? porque esta casa la alquila la municipalidad de Río Ceballos y entonces la pregunta que te quería hacer Alicia es ¿qué respuesta han tenido desde la municipalidad de Río Ceballos y también desde el Ministerio de Educación de la provincia para ver si hay una solución de fondo y que la escuela tenga un edificio propio para este anexo, ¿no? Sí, sí, desde el municipio toda la predisposición desde febrero como le vuelvo a repetir, hemos estado trabajando arduamente ellos han hecho sugestiones ante el Ministerio de Educación como corresponde y nosotros desde la escuela, como escuela pública que somos también hemos hecho nuestras notas, nuestros pedidos de alguna respuesta ante esto desde la dirección de la escuela y los papás también, que eso bueno, por ahí Alejandra si desean les puede contar lo que ellos estuvieron haciendo como familias, ¿no? Bien, ¿Alejandra? Alejandra, ¿qué tal? Buen día ¿Qué tal Alejandra, cómo estás? Yo fui a Andrea, a la dirección de regímenes especiales específicamente a presentar una nota que la elevamos los papás con el fin de que, bueno, a ver si nos dan una solución a este problema y bueno, la nota quedó abajo en recepción y aún no ha llegado a la licenciada Boneto que es quien nos ha ayudado en otras ocasiones a solucionar otros problemas bueno, a ella no le llegó la nota así que necesitamos por favor que esa nota le llegue a ella que ella se entere de lo que está pasando y nos dé una mano porque este espacio no es solo un espacio de aprendizaje para nuestros niños sino que también es su propio espacio los niños con discapacidad necesitan un espacio especial no se los puede llevar a cualquier colegio entonces necesitamos por favor que nos ayuden para que nuestros niños tengan su propio espacio puedan desarrollarse como personas con los mismos derechos que tienen todos los demás niños Gracias Gracias Alejandra Belén, hablando sobre ello Imagino que esta escuela es muy especial para Lorenzo también querríamos que nos cuentes la importancia que tiene este cole para Lorenzo Hola, sí, qué tal, buenos días Sí, realmente es así nosotros lo que estamos pidiendo es una escuela propia para los chicos ya sea que se nos construya o se pueda comprar un edificio la verdad que nos sentimos bastante desolados porque se están vulnerando los derechos a la educación de nuestros niños es muy importante tener un espacio propio Así es Belén Belén, Alejandra, madres de niños y jóvenes que concurren a la escuela Juana Manso anexo para personas con discapacidad en Río Ceballos y Alicia Castañeda, directora del colegio le agradecemos esta comunicación con Crónica Matinal por supuesto vamos a estar siguiendo el tema para que estos 27 niños y jóvenes con discapacidad de sierras chicas puedan seguir teniendo la educación que se merece Abrazo grande Seguramente Muchísimas gracias a ustedes por el espacio y bueno, por permitirnos expresar lo que estamos sintiendo como comunidad educativa acompañando a los papás en esto Nuestra escuela ya tiene pertenencia en Río Ceballos tiene ya, este año cumplimos 17 años de presencia de la modalidad especial en Río Ceballos Entonces en función de eso estamos acompañando y defendiendo lo que nuestras familias y lo que nuestros estudiantes necesitan Abrazo grande y que por favor haya una respuesta tanto del municipio que tiene buena voluntad de Río Ceballos y las autoridades del Ministerio de Educación de la provincia Que tengan buena semana